¿Cuáles son los ríos que han sido fuentes de civilización? Por la actividad minera y por la violencia que ha despojado de alguna manera esas niveras de sus gentes. Bueno, leyendo a Germán Patiño que escribió un bello ensayo sobre la navegación a vapor en el río Cauca y a otros historiadores, podemos decir la importancia que ha tenido el río Cauca para nuestra región y especialmente para Cali. Del río Cauca dependen los habitantes de siete departamentos a lo largo de sus 1.350 kilómetros de recorrido hasta desembocar en La Mojana, en el río Magdalena. La realidad de la hidrocuenca Matalena-Cauca, en donde el Matalena es, digamos, el río principal, explica el país. En esa hidrocuenca viven cuatro de cinco colombianos. Ahí se produce el 80% del Producto Interno Bruto, se produce la electricidad de la que vive el país. Viéndolo de perspectiva, ese pasado nos habla de un gran desperdicio de esta enorme cuenca en el Valle del Cauca. Eso se nota. Los mejores suelos los hemos desperdiciado en cultivos que no son comida y que el país tiene que importar. La Mojana Si tenemos 240.000 hectáreas cultivadas de caña, eso da una cantidad impresionante de metros cúbicos al año de agua consumida para riego. Mientras que nosotros gastamos toda esa cantidad de agua aquí, en muchas otras partes del mundo carecen de esto. Entonces hay una inequidad, hay un desequilibrio. Entonces muchas veces se dice que hay agua, ¿cierto? Pero está mal distribuida. Nosotros tenemos la fortuna de tener agua, pero no la podemos acabar así, de esa manera. Nuestra gran cuenca, nuestro gran río, se ve permeado por los tributarios que le van llegando de la zona alta de la cuenca, totalmente contaminados, contaminados con agroquímicos, por todo el problema de ganadería que se ha llevado a la zona de Páramo. Y entonces el efecto de la escorrentía nos arrastra todas estas heces fecales de los animales, de la ganadería, de las mismas comunidades que no tienen cómo tratar sus aguas residuales y hacen sus vertimientos líquidos a las fuentes superficiales y luego descargan al río Cauca. Y nosotros aguas abajo, pues la tomamos para abastecer a cerca de dos millones y medio de habitantes que tiene la ciudad de Cali. Adicionalmente, nuestros ecosistemas están siendo afectados impresionantemente por la deforestación. Deforestación generada por la agricultura intensiva, por la ganadería, por la minería, por los cultivos ilícitos. Cali tiene bastante agua, el río Cauca tiene más de 100 metros cúbicos por segundo en promedio, pero es agua de mala calidad. El río Cauca está clasificado como aquellos ríos de donde no se puede sacar agua para convertirla en potable. Pero pues si lo que tenemos es eso, pues lo usamos. Bueno, el río Cauca hay que recuperarlo. Eso no tiene discusión. Ahora, mientras estamos en ese proceso de recuperación, proyectos como la filtración de agua del lecho del río Cauca, cuyo módulo ya se inició, pues son alternativas que van a permitir el abastecimiento de agua de buena calidad para una población como la caleña que está creciendo. Las otras opciones que tiene Cali para traer agua desde el río Cauca es irse muy hacia el sur, hacia la represa de Salvagina, para poder captar agua de río Cauca relativamente regular o buena calidad. Esas son conducciones de 20, 25, 30 kilómetros. Traer agua de Pichindé, traer agua de Timba, traer agua de Jamundí, traer agua de la cuenca del Pacífico a unos costos impresionantes. Un proyecto de estos puede estar del orden entre 300 y 400 millones de dólares. Este proyecto de filtración en lecho del río es una tecnología supremamente económica comparada contra las soluciones convencionales. Y esta opción realmente es una opción que atiende a una cosa crucial, es que no podemos en la ciudad darle la espalda al río. Cualquier opción que traiga agua de otra parte es darle la espalda al río Cauca. Y el río Cauca es nuestra vida, nuestra esencia. Lo que se va a hacer ahora es la construcción de un sistema que se llama filtración en el lecho del río bajo la modalidad de pozo radial. Se va a bajar hacia los lechos del río. Allá en el fondo el agua se va a ir filtrando y la va a depositar en una estructura principal que llamamos Cason. Posteriormente se instalarán unos sistemas de bombeo y de ahí se extraerá para su uso. Es la tecnología de los ancestros que le dijeron, podemos tener unos filtros naturales que son de una manera óptima los que pueden descontaminar y mejorar la potabilidad de un río que en este momento nosotros nos hemos encargado de contaminar. Afortunadamente en la alcaldía hubo una aceptación. Fuimos e hicimos una visita con ellos a un proyecto real en la ciudad de Louisville, en Kentucky, en los Estados Unidos. Y cuando estuvimos allá vimos que esta opción tecnológica era realmente una opción excelente, ya viéndola a escala real trabajando para el acueducto de esta ciudad de los Estados Unidos, que es la capital del estado de Kentucky. A orillas del río Mississippi, como lo tenemos aquí, a orillas del río Cauca. De allí vinieron convencidos de que la universidad debería hacerle los diseños para empezar con esta tecnología aquí en la ciudad de Cali. Porque esta agua que estamos captando por allá a 30, 35 metros de profundidad es una agua de excelente calidad, con bajo riesgo microbiológico, bajo riesgo químico, bajo riesgo físico. Y los costos de tratamiento son mínimos. Y es evidente, sin ser apocalípticos, que la escasez del agua puede generar conflictos sociales, enfrentamientos. Bueno, y hay muchos que dicen que el siglo XXI será la guerra por el agua, no será por el petróleo, ni por el carbón, ni por los minerales. Esto puede ser una realidad en el caso nuestro, si no le prestamos atención al tema, al problema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.